El emérito ha vuelto apenas unos días después de estar presente, de manera fugaz, en la fiesta privada de cumpleaños de su nieta, la princesa Leonor. Tal y como estaba previsto y avanzó Vanitatis, el rey Juan Carlos ha aterrizado este lunes, 20 de noviembre, en el aeropuerto de Vigo, procedente del de Vitoria, y se ha instalado en la casa de su amigo, Pedro Campos, en San Xenxo, Pontevedra, para afrontar su quinta visita a España este año. Esta es la la sexta desde que viene a nuestro país desde que se instaló en Emiratos Árabes Unidos en 2020. En todos esos viajes a España, salvo en el más reciente, el del 18 cumpleaños de la princesa Leonor, el emérito aterrizó en Vigo para posteriormente desplazarse a la turística localidad Pontevedresa, a donde llegó hacia las 7 y 20 de la tarde horas con menos expectación mediática que en anteriores estancias. El jet privado en el que viajó a Galicia Juan Carlos I, un bombardier de vista jet, aterrizó este lunes, minutos después de las 11 horas, en Vitoria donde el emérito suele pasar las revisiones médicas, pro de la ciudad vasca partió hacia las 5 y 30 de la tarde, con dos horas y media de retraso sobre el horario inicial estimado. En el aeropuerto de Vigo, donde aterrizó minutos antes de las 6 y 25 de la tarde horas, ya anocheciendo, la expectación fue mínima, sin curiosos y con escasa cobertura mediática. El presidente del Real Club Náutico de San Xenxo y amigo personal del rey emérito, Pedro Campos, que llegó al aeropuerto de Peinador a las 5 y 30 de la tarde horas, acudió a recibirle a pie de Pontevedresa. A las 6 y 35 de la tarde abandonaron el aeropuerto con Juan Carlos I en el asiento del copiloto, con Cazadora Azul. También le aguardaron en Peinador miembros de Seguridad y de la tripulación del Bribón. La competición en la que participará el monarca se engloba dentro de la Copa de España y es el V-Circuito de categoría 6 metros, en la que el padre de Felipe VI se ha especializado los últimos años. Tanto se ha preparado que este pasado verano su barco, el Bribón, ganó la Copa del Mundo en esta categoría. Esta será, pues, su primera regata tras hacerse con la victoria mundial.